Avanzamos en la temporada y seguimos conociendo a los jugadores del Sobio Atlético. En este caso vamos a la casa de Víctor Díaz, donde entrevistan Germán Mora y, por cierto, ni él ni el cámara aceptan los entremeses que les pone mi madre encima de la mesa. Un mal gesto por su parte. Empiezo muy joven, empiezo siendo Pro Benjamín en el Hispali. La verdad que tuve un año en el que no pude jugar debido a mi corta edad y estuve un año en blanco. Pero al año siguiente ya en Benjamines me hicieron ficha y estuve un año jugando en el Hispali. La verdad que fue una buena campaña y tuve la suerte que al año siguiente pues entré en el Sevilla. Tuve ofertas para irme fuera pero creí que no era el momento adecuado y aquí con el apoyo de mis padres decidí quedarme y de momento las cosas han salido bien. Lo más importante es tener una carrera porque el fútbol te puede durar una serie de años pero no eternamente. Desde pequeño, desde que estaban en el Bion empezaron a interesarse por mí y gracias a mis padres que son personas que están muy centradas desde pequeño me han ido inculcando que representante es una persona que te puede poner en un momento determinado en cualquier sitio pero el que tiene que responder cuando te ponen ahí eres tú. Que la verdad que las personas que te rodean pueden hacer que tu carrera se estanque porque te pueden llenar la cabeza de pajaritos. La verdad que también que si te rodeas de gente adecuada puede que eso haga que te beneficien ya que te incitan a que sigas trabajando, a que no pierdas la ilusión en los momentos buenos y en los momentos malos. He notado que hay gente que te va conociendo un poquillo más, vas por la calle a lo mejor te saluda gente que tú no conoces de nada y ellos te conocen a lo mejor de ver los partidos del Sevilla Atlético, de verte en la tele o en cualquier sitio. Yo sigo siendo el mismo, para eso se encargan mis amigos de decirme en qué momento a lo mejor creo que no estoy siendo como antes porque lo que más ha llegado a llegar donde estoy es la humildad y de nada sirve cambiar ahora porque si se quiere llegar más arriba es una tontería cambiar. Tengo las manos agrietadas de las calchas y tengo las manos suaves en el cielo acariciante. Desde chico todos los jugadores sueñan con representar a su país, más en un campeonato. Yo tenía la suerte de a los 19 años poder ir con la selección, ir convocado en varios campeonatos y la suerte de ir a un pre-europeo y sobre todo a un campeonato de Europa y que dio la casualidad que gracias al esfuerzo de todos los compañeros conseguimos ganar y es algo muy bonito ser campeón de Europa. La verdad que poca gente sabe lo que es eso y yo creo que merece la pena ser futbolista porque en algún momento de tu carrera, de tu vida, vas a sentir esa ilusión y esa satisfacción de con un grupo de compañeros haber conseguido algo tan grande. La verdad que cuando tú vas con la selección lo primero que quieres hacer es matarte para que te vuelvan a llamar, darlo todo por esa camiseta y la verdad que sí, he tenido algunos contratiempos. En Portugal tuve un choque con un delantero de Portugal en el que me quedé inconsciente y bueno, pero no tuvo nada más, fue algo que no tuvo gravedad, se quedó nada más en un choque y después tuve la mala suerte en el campeonato que en el primer partido que jugué contra Grecia pues en un saque de banda me hice una fisurita en un dedo y por lo que no pude disfrutar el partido semifinal, pero bueno, llegué a la final y dio la suerte que puede contribuir a ganar ese campeonato. Yo sabía lo que quería, tuve la oportunidad, creo que la aproveché y llegamos a la final y la verdad que ha sido el momento de los que más nerviosismo he pasado en mi vida pues es un partido de 90 minutos y tú no sabes si vas a volver a estar ahí te lo juegas todo un partido, puedes ganar o perder en otro momento, por ejemplo, en un examen o lo que sea, tú puedes tener otra oportunidad pero con 19 años, estando en una final de un campeonato de Europa, había ganar o no ganar y yo tenía, la verdad que tenía bastante miedo a perder pero dio la casualidad que pudimos ganar y por eso estoy muy contento. Cuando escuchas el himno nacional, pues desde el primer día que lo escuches se te ponen los pelos de punta porque sabes a quién estás representando que no estás representando ni a un barrio ni a nada, sino que es a todo un país y lo intentas hacer con el mayor orgullo posible. El haber ido en categorías inferiores, tanto a la selección sevillana como a la andaluza eso no te garantiza tener un puesto en el equipo, tú te lo tienes que ganar día a día porque los demás compañeros van con la misma ilusión que tú y lo que intentan es jugar pero bueno, el esfuerzo día a día, la constancia es lo que te hace conseguir los objetivos yo he tenido la suerte este año de poder debutar, llevo ya un buen número de partidos e intento seguir así y de cara al año que viene pues disputar también el máximo número de encuentros con el filial y de ahí pues seguir adelante y para este año pues termino jugando y hacerme un hueco en el equipo. La segunda división A es una categoría bastante difícil en la que del primero al último son igual de competitivo, cualquier equipo te puede sorprender, hay muy poco margen entre un equipo y otro que en un partido ganas y te pones tercero o cuarto y pierdes dos seguidos y estás en mitad de la tabla. Es una liga muy competitiva, en lo que te encuentras jugadores bastante fuertes, muchos que son ya muy veteranos como en el caso del Málaga Salvo Vallesta, gente que ha sido internacional absoluta y bueno, lo que intentamos nosotros es con toda la ilusión que tenemos y la calidad que tiene el grupo pues intentar quedar lo más arriba posible porque es lo que nos va a hacer que el año que viene pues se fijen equipos en nosotros. Durante estos últimos años he jugado en bastantes posiciones diferentes lateral derecho, interior, medio centro, central, incluso en banda contraria y me encuentro cómoda en bastantes de ellas porque desde pequeño me he ido habituando a jugar no en una misma posición sino donde el equipo le ha hecho falta y si tuviese que elegir a lo mejor elegiría lateral derecho porque me gusta ver el fútbol desde atrás pero a lo mejor en el centro del campo participo más y podría ayudar más al equipo. Bastante competitiva o creo que demasiado competitivo, no me gusta perder a nada y bastante serio cuando hay que serlo. Me gusta estar bien con mis amigos, reírme cuando me tengo que reír pero a la hora de hacer algo soy el primero que tienes a disposición a trabajar porque sé que con el esfuerzo es con lo que se consigue todas las cosas. Tengo poco tiempo para divertirme ya que desde por la mañana estoy todos los días liado desde los entrenamientos a la universidad y termino tarde pero siempre que tengo un ratito libre me gusta estar con mis amigos, salir un rato, ir al cine y estar con mi familia. La verdad que son las cosas que más me gustan a veces prefiero estar más solo y quedarme en mi casa, leer un rato, escuchar música pero en general lo que a toda persona joven le gusta es estar con sus amigos y disfrutar de ese tiempo libre. Pues la verdad que es donde estamos porque es el parque que está más cercano a mi casa y desde pequeño he venido aquí muchas veces, tanto con el equipo cuando hemos tenido que trabajar físico y es un lugar donde te aísla un poco de lo que es la ciudad, el tráfico, todo el ruido y es un sitio muy tranquilo donde se puede estar a gusto. Me gusta la música flamenca, el barrio, a lo mejor es mi grupo preferido y nada, del cine me gustan las películas de Denzel Washington y Russell Crowe y poco más, soy muy sencillo y tampoco tengo ningún gusto así raro. Algo te encuentras por ahí porque hay algunas niñas que cuando ven a un futbolista pues le llaman la atención más que otro chaval cualquiera pero desde siempre yo me he querido rodear de las personas que siempre me han tratado como algo ajeno a ser futbolista que sí, que comprenden que yo tengo unas obligaciones y que no puedo ser como el resto de los chavales pero siempre me he intentado rodear de las niñas más adecuadas sobre todo a mi gusto y las que me comprenden bien y no intentan aprovecharse de otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!